¡Hola chicos! Estamos aquí nuevo para el canal Solo cayó y se va Voy a cerrar todo esto Y va a tirar Mundoana Y tambien Y callos tambien han salido Como yo Y vamos a encontrar Ayer como llegaron Estuve jugando Un ratito Todo el día Los 1930s Es muy difícil Trata pasar Los 1930s Y acá ¿Qué va a ir para Havar? ¿Qué va a ir para Havar? No, ya está Ya está Este es el último. No quiero iniciar. Bueno, ya volví. Voy a tratar de una respiradora. Este casi marco. Ya que se va a acabar. Ya que no se han casado de ciladitas. No se han casado de ciladitas. No se han casado de ciladitas. No lo quiero. No se han casado de ciladitas. y el carro pate ahora la frijolata visual y también por eso los yo no puedo dar otra planta con este año tengo que ser Y bueno aquí voy a bajar aquí Voy a ser que está muy corto Pero voy a bajar aquí No quiero demorar mucho tiempo Y al final de este video voy a poner la música que a mí me gusta La bolita ¡Adiós!